ahorita plebes porque pues es temprano relativamente para hacer domingo es temprano y ya saben que los dominguitos son dominguitos de huevas de matarnos tarde yo estoy despierta porque voy saliendo de trabajar y salí con un hambre como una idea y ni me van a creer lo que estoy diciendo ustedes les voy a enseñar para empezar agarré una tortilla y la puse en la lumbre directo así la calenté a mí me gusta que se queme un poquitín y luego vea se ve feo pero les prometo que sabe bien tico son salchichas que las puse a freír ya que estaban bien doraditas les puse queso ya que el queso se gratinó pues ya están listos es lo que estoy desayunando básicamente tengo hambre pero está bien chistoso porque tengo hambre y no tengo antojo de nada en específico lo que sí es que no quería comer nada dulce sabe de sólido dulce nada pero si me dice un licuadito de fresa que últimamente plebes soy la más amante de los licuados de fresa no sé por qué estoy obsesionada todos los días estoy tomando el licuado de fresa plebes todos los días y estas son las últimas fresas que quedaban y nada me alcanzó para este vaso buen día buenos días a todas las que se están conectando ya las que están dejando sus mensajitos aquí voy saliendo de trabajar plebes voy teniendo de hecho mirando con uniforme ni siquiera uniforme me he quitado pero vengo muy cansada últimamente me pasa eso salgo de trabajo y salgo súper cansada pero como les digo salgo muy cansada agotada pero no me puedo dormir salgo mucho sueño pero me acuesto y no me puedo dormir y me siento de la fregada me estoy durmiendo a las 11 12 del mediodía y ahí sí ni quién me puedo levantar pues vamos yo levanto amén gracias a todas las que se están está con el cual trabaja sobre las últimas gracias por estar aquí se llama que es pues ya no más activa ayer únicamente no les subí vídeos ayer pero he andado más activas a dos días y si ya me siento la muy buena no pero sí sí ya dije no puede ser no manches en un mes solamente subí tres vídeos si no me equivoco y eso es súper poquitos a tres vídeos en un mes que es eso este rosa calixto y se los ahora saludos buenos días oigan ahorita no súper disléxica más que de costumbre cuando desvelada qué cuentan pero qué han hecho que han hecho de sus vidas no me extrañaron la verdad sean sinceras no me extrañaron porque yo sí las extrañé para mí lo de hacer vídeos la verdad me distrae me gusta me gusta hacer vídeos pero bueno podía estaba la suegra aquí y se sentía en coma este y yo la miraba y ella me decía también que le daba vergüenza entonces dejé de grabar aparte que es muy difícil cuando tienes una persona enferma estábamos con la suegra siempre con dolores y luego se la llevaba en un llanto de verdad así de que llorando nada más se movía poquito y gritaba imagínense ya de por sí cómo se sentía ella y luego uno ahí pues dándole dando no no la quiero no la quiero como molestar o no no incomodar sería la palabra gracias a todos good morning gracias rosa pues me estoy comiendo un taco de salchicha un taco de guinny con queso tengo mucha hambre aquí las leo cierto ya vieron los dos últimos vídeos que subí o no los vieron gracias comadre graciela que siempre está aquí chamacas ni en vivo se había hecho creo que nada más se hizo un en vivo también de verdad si las extrañé demasiado pero también este tiempo que estuve sin subir vídeos y si ya no subo y si ya no subo contenido o sea no porque voy a dejar de subir y ahí voy laura espinoza dice si allí en yo los vi muchas gracias muchas gracias por el apoyo y maricela muñiz provecho buen día muchas gracias lidia dice hola amiga saludos juana dice obvio que si yo no más estoy esperando vídeo y de volar los veo pues al ratito que duerma la voy a dormir es un hecho que tengo que dormir el domingo pasado y creo que salí no me acuerdo a no fue el día viernes que salí y no dormí con más venía a cansar pero como les digo vengo cansada pero sin sueño ahorita me siento con sueño pero me acuesto y no me puedo dormir entonces me puse a limpiar voy a poner a limpiar dije toda la planta baja porque tengo un desastre y me puse a limpiar entonces ya no me dormí toda la mañana me vine durmiendo en la tarde y dormí muy poquito en realidad y ya pero me sentía muy muy cansada después dije no lo vuelvo a hacer entonces ahorita si voy a dormir un ratito y no voy a despertar y voy a aprovechar para grabar porque el marido no va a estar en todo el día resulta que le cambiaron el horario plebis lo que más temía ya pasó de verdad lo que yo temía ya pasó que creen y ahora resulta que mi marido es mi jefe mi marido es mi jefe ay no que cosa más fea voy a platicar hola leonor lidia ya no está mi suegra en la casa ya se fue tiene días que se fue todavía no tiene la semana este regresó de su radioterapia de Obregón y ella nos había dicho que se iba a ir que se quería ir porque ella se sentía muy ella se sentía a gusto en su casa y ella necesitaba estar en su casa entonces yo platiqué con el marido hola Dana este Dana Bejarano saludos les decía que platiqué con el marido y ya pues como la ves con tu mamá que se quiere ir yo ya platiqué con ella yo le dije que esto esté por aquel lo que se repone y así y el marido me dijo no me dijo mira yo entendí él como hijo por lo general las personas y es verdad quieren casas dice porque ahí se sienten a gusto porque es su zona de confort todo eso entonces mi mamá ya se quiere ir a su casa porque ahí está a gusto y lo que yo quiero es que ella esté a gusto entonces pues por eso es de que si le dijo mi marido si te quieres ir adelante te voy a llevar pero si le dijo marido nada más quiero que tengas presente que yo no puedo estar yendo todos los días que no es la misma que tú estás aquí en la casa que te estamos cuidando que si tienes dolor aquí rápido te ponemos el medicamento que si eso sí se lo aclaró el marido ¿no? y quedamos en el entendido pues que la suegra entendió eso si hemos ido a visitarla pues pero no podemos estar yendo todos los días no podemos estar yendo todos los días este no queda tan lejos su casa pero tampoco queda tan tan cerquitas entonces pues a ver a ver qué pasa a ver qué pasa según mi suegra se fue con toda la la actitud posi posi como positiva se fue con toda la actitud positiva de que si ya voy a comer ya me voy a sentar porque cuando nos trajimos de su casa no las trajimos porque se desmayó porque no comía no comía que todo lo vomitaba y cositas así y no las trajimos por eso porque teníamos mucho tiempo diciéndole no la vamos a llevar a la casa no la vamos a llevar a la casa y ya no no me quiero ir y no me quiero ir y no me quiero ir y tuvo que pasar de que se desmayara y ya ni le preguntamos no las trajimos pero desde que llegó ya se quería ir dice dan a ver para no duran me saludas porfa este y de que hablan pues de todo un poco de todo lo que ha transcurrido aquí déjenme en hacer este cliente porque no veo dice Lidia es que como me dio covid estuve en casa dice en youtube por eso no sé nada y ando pensando ando pensando a pasar amiga no no entendí Lidia dice Lisset ayer me salí de casa desde temprano y dejé la puerta abierta sin querer pero dejé todos tus videos reproduciéndose y digo no sé si aún dice y digo no sé si aún se han de haber metido a robar porque estabas ahí pensaron que había gente te salvé te salvé Lisset y luego con mis gritos tú crees aunque últimamente fíjense que me siento muy apagada no sé si lo han notado en los videos yo creo que ustedes notan todo verdad me siento muy apagada no sé no sé qué me está pasando tiene que volver la social de antes pero ando bien apagada dice Dana Bejarano la semana santa ya ya no ya se acabó yo tengo 12 años órale social se ve algo borroso el vivo en serio a ver con que estoy conectada me ay perdone es que se me fue el internet dice Dana Bejarano que asco de que vomitan dice que vomitan cuando uno vomita siente como que bye no te entendí pero tiene esos ceñitos ay dadita dice Juani Crochet y tu esposo no tiene más hermanos solo tu cuñada ay comadres ustedes saben que puede haber familias de 10 pero no porque sean familias de 10 los 10 van a actuar chamacas ustedes saben eso siempre siempre como que va a haber una persona como que es la que más entonces no quiero hablar de la gente pero no me hagan hablar de la gente porque es temprano y es pecado hola mi día Karen a ver si me hagan perdón pero tengo hambre oigan regresando regresando el tiempo dice Nidia buenos días saludos desde aquí desde Hermosillo saludos estamos ahora en media distancia Nidia hace unos días allá anduve en Hermosillo fuimos a a paz no es pecado es pecado mejor me lo trago como me estoy tragando el taco de este aquí Dice Lisette, aunque en la familia hay muchos que siempre se hacen los desentendidos Me han contado, así es Entonces, miren Antes yo me enojaba, ahora no me enojo, plebes Ahora no me enojo Con nadie, con nadie Esa social tóxica ya quedó en el pasado Es que, miren, ¿para qué se va a enojar uno? Yo soy yo ahorita Ahorita en este momento pienso En la situación que estamos viviendo con la suegra Miren, que mi marido haga lo que tenga que hacer Este, que ayude a su mamá Lo más que pueda para el día de mañana Que su mamá ya no esté Él se quede con la conciencia tranquila de que la ayudó Entonces, a mí me gustaba también tenerla aquí en la casa Porque mis hijos convivieron más con su abuelita Mis hijos jamás fueron de andarse quedando a dormir en casas ajenas Ni con la abuela, ni con otra abuela Yo siempre traté de que estuvieran aquí en la casa Entonces, de que mamá me invitó una pijamada Mamá me invitó mi primo Mamá me hubiera quedado a mí con mi abuela jamás Jamás Ellos nada más convivían así Cuando nosotros íbamos de visita Pues al rato que estábamos ya nos regresábamos Y aquí pues ya convivieron más con su abuela Y todo ese rollo Y eso me gustó Y aparte me gustó que mis hijos vean Más que nada a su papá Que su papá Cómo estaba atendiendo a su mamá Y lo que sea No para que ellos hagan eso por nosotros Claro que no Sino para que ellos vean ese lado humano ¿Me entienden? Y que ellos aprendan que deben de tener un lado humano Pero pues todo bien Todo bien Ahí pasó una señora Que hace poquito me tiró la fiera No sé si ustedes sepan qué significa eso Aquí así les decimos Cuando te echan problema Te echan bronca Ahí pasó Y miré como dos metros y medio Pues no me rajo Dije yo Dice yo Vení Si Soshil De repente se ve borroso Todavía se ve borroso O ya no Luna María Fierro dice Hola me saludas Sí Juliana dice Llegué tarde No Juliana Vamos empezando Te ve man Dice me saludas Hugo Aguirre dice Hola cómo estás Me puedes saludar Claro que sí Nidia Gómez dice Sí que padre Dice la familia de mi papá Viven en Palme Y tengo primos viviendo en Guaymas Norte De allá es la Jessica de Guaymas Norte Julieta Pacheco Y de allá es mi suegra también de Guaymas Norte Dice Me saludas por fin Sí Julieta Lidia más Dice Me llegó visita amiga Ya dejé mi like Luego te veo Voy a dar la repetición Pasa bonito domingo Amiga hermosa Muchas gracias Lidia Dice a ver Me ponen cada nombre de usuario Perdón De macaco la sopa De macaco la sopa Que original Amiga saludos desde Ay que enfadoso Amiga saludos desde Te la comes Te la comes de macaco Pueblito de Argentina A ver Espérate No sé si me estás albureando O yo ando de mal pensada Pero por si las dudas Pues ya Hugo Aguirre Hola Leonor Dice Las personas mayores Siempre quieren vivir en su casa Te lo digo Porque mi mamá Tiene 96 años Y el psiquiatra Recomendó que regresara a su casa Era lo mejor para ella Sí Pues por eso Llegamos a la conclusión De que si se quiere ir Pues la vamos a llevar O sea sabemos que O sea Es que no No sé cómo O sea sabemos Mi suegra mejora No va a mejorar No va a mejorar Porque pues lo que tiene No es cualquier cosa Mi suegra tiene cáncer de huesos Y en pulmón Entonces no va a mejorar Pero lo que nosotros tratábamos Era de que tuviera Una mejor calidad de vida Una mejor condición de vida No quiero decir que en su casa Este mal Claro que no Pues está bien Está en su casa Está en su recámara Mi suegro trata de atenderlo Pero también Tratamos de echarle la mano A mi suegro Porque es cansado Plebes Es muy cansado Para él Él solo cargarla Él solo moverla Hacerle como O sea Es muy cansado Todo Dice Jessy Jessy No descanse No repito Pero no descanse Y yo tenía la esperanza Y dije Ay que salí a vacaciones Voy a descansar Voy a reponer energía Si no Miren La coma Juanas hizo gorditas Ay que rico Ariel dice Hola doctora No amigo Hola Enfermera Una trajuarna Desayuno a los huevos Jackie Valera Dice Hola ¿Cómo estás? Qué gusto de verte Amiga Igualmente Jackie Qué gusto que estés aquí Adrián Nochebuena Dice Me manda saludos Sí Adrián Ariel Dice Ah Messi Guad Dice Como que esta Se conectan Muchos niños También ¿Verdad? He visto Porque las veces Que he hecho Este live En las mañanas Hay mucho niño Hola Esperanza Adrián Nos llevo Un así Dice Llámame Dice Messi Ay no Pues Ah Les estaba Platicando Yo como digo Una cosa Digo Otra Yo Sabe Que a mí Se me va El rollo Resulta Que lo que Tanto temía Se me hizo Realidad El marido Ahora es mi jefe Como la ven Plebes Como la ven Y resulta Que yo Ustedes saben Que yo estoy Las que ya son Aquí comadres De antes Pues que yo soy Enfermera Estoy en el área De tococirugía Pero este año Nos cambiaron De servicios Entonces Dos días Estoy en tococirugía Y otro día Estoy en el piso De ginecología Entonces En tococirugía Utilizamos Uniformes Quirúrgicos Es este Y en las demás áreas Y bueno En tococirugía Y en quirófano Y en cunero Se utilizan Uniformes Quirúrgicos En todas las demás áreas Del hospital Se utiliza El uniforme clínico Que es el uniforme blanco Pues entonces Me toca andar Un día De uniforme blanco Pero En la institución Donde trabajo Te pide Cofia La Cofia Es el gorrito Que llevamos Las enfermeras Años Años Tenía que yo No usar ese gorro Plebes ¿Por qué? Pues porque he estado En servicios Que no utilizo El uniforme clínico Y resulta Que pues ya estoy Ahí recibiendo Y luego llega Mi marido Perdón Mi jefe Y luego me dice ¿Traes tu Cofia? Muy en su papel Y yo me quedé ¿Qué es una Cofia? Ay, no es decir Dije ¿Qué? ¿Qué si traes tu Cofia? Yo En la torre Y me acordé Que ahí trae una rumbada En mi maletín Que ahí la traigo Por si se ocupa Sí Le dije Sí Pues ponte La por favor Y yo digo Uy, mendigo Ya te voy a ver En la casa ¿Por qué no me dijiste De la Cofia En la casa Que tú la pides? O sea, es un requisito Yo sé Pero ¿Por qué no dijiste? Y les decía A mis compañeros Me siento tan humillada Dice una tal Juana Eh, hola coma Dice Ay, ¿qué pasó? Ay, ando en el chisme Y luego que ayer Nos juntamos En casa de mi mamá Para comer Las comidas de cuaresma Y mi placa Y dice Mi plática fue sobre ti Y la Jessy Yo diciéndole a mis hermanas Que vean sus videos Y que están Ay, muchas gracias Me vuelo Me vuelo Cuando me dicen ¿Saben qué? Yo me creo mucho Cuando me dicen algo así Dijo, ay, qué padre Es que no me conocen Si me conocieran En persona Ah, no es cierto Noemi Raquel Dice Hola, soy nuevo En el canal Hola Noemi Sí, chamacas Este Ay, no sé No sé Ya que, ahora sí Miren, se me hace el ojo así Ya empezaron con su Messi O Ronald O Ronaldinho No sé No miro el fútbol No sé El papu Al que le vayas tú Le voy yo el papu No vamos a discutir ahorita Que por Messi Que por Ronaldo Aquí puro Cuauhtémoc Blanco De ahí ya más No sé Ay, chamacas Este licuado Sabe más a leche Que al licuado Pero está bueno Me quedaban cuatro fresitas Y con cuatro fresitas Este vasote Ay, que no me quito el bigote Que les iba a platicar Pues sí Este Los planes son Andar más activa Porque No acompleté La monetización Que quería completarla No subí ni videos Y no acompleté La monetización Y decía ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Jessy dice Ok Juana dice Dejen su like Ay, gracias Juana Jessy Paola De todas maneras Soshir Tú debes de ser auténtica Y de eso se trata Estos vlogs De la vida real Nunca te traiciones A ti misma Por intentar tener Una imagen Frente a nosotros Y todos cambiamos Así es Plebes Así es Yo les digo Porque no me conocen En personal Pero pues Nomás por decir Yo siento Por ejemplo Miren No puede ser La misma En todos lados Eso sí es un hecho No puede ser La misma En todos lados Porque por ejemplo Yo me A mí Yo me considero Una persona Extrovertida Yo sí soy Muy extrovertida Pero yo En mi trabajo No puedo ser Tan extrovertida ¿Me entienden? Dependiendo Del lugar Es como Uno también Tiene que Ay, mala Ay, mala Que me quería Pegar Plebes Ay, va subiendo Ay, Dios Me parte mi madre Ah Les decía Que Que no puedo Ser igual Pues no puedo Ser igual Es como decir No puedes portarte igual Con tus amigos Y con tu jefe Pues no, verdad Dependiendo del lugar Donde estés También es como Te vas a comportar Por ejemplo En mi trabajo Pues yo casi siempre He estado aislada Casi no estoy En contacto Con todos mis compañeros Y yo siento Que uno que otro Sí se lleva Como que otra imagen Mía Que no es ¿Me entienden? Ya cuando Me empiezan a tratar Porque no nos tratamos Pues porque yo estoy En una área sola Refundida Entonces Ya cuando Cuando me tratan Ah Pues ya empiezan Así como A camarear Se dice Aquí le decimos Camarear A payasear A juguetear Pero no Yo trato Y también sé Con quién Pero por ejemplo Con mis amigas Mis amigas Que son bien allegadas Con ellas Soy como soy Que estén En el trabajo Estén donde estén Pero con personas Que no conozco Pues no puedo llegar Y verdad Porque pues no las conozco No hay confianza Con los videos Sí Sí Siempre he dicho eso A las que van a grabar videos Sean auténticas Sean ustedes Y eso como que Da la ponte Y te identifican Porque eres así Así No hay de otra No hay de otra Juanita Cuenta el chisme Comadre Que te quería pegar No es que No me quería pegar Se enojó conmigo Es una Mamá De una compañerita De De la Nestle No me quería pegar Mentiras No Resulta que Eh Creo que Ah pues yo Fui tesorera No sé si recuerdan Yo fui tesorera Del aula de Nestle Y todo ese rollo Cuando yo fui tesorera A mí me tocaba Organizarlo De las festividades Que del día del niño Que de la posada Y así Entonces Organizaba hasta los dulces Y porque cada una Siempre las festividades Nos piden el dinero Y aparte nos piden Una bolsita de dulces Para armar Nosotros la bolsa De dulces Para los niños Entonces yo les ponía Ahí Yo trataba de que Todos los precios Fueran lo mismo Que si alguien va a poner Este Un paquete De qué De chocolates Al otro No le iba a pedir Un paquete De Duvalin Porque el Duvalin Cuesta más barato Que el paquete De chocolates Entonces lo que se hacía Era pedirle dos paquetes De Duvalin Para que se igualara Al precio O sea Todos andaban En el mismo precio Conforme los dulces Entonces cuando En una que estábamos Haciendo la lista De que quién va a dar Cada quien Este La gente dice No pues yo voy a poner Una caja No señora Son dos cajas ¿Por qué? Porque no cuesta igual Y vamos a tratar De que cueste igual Ah pues se enojó Plebes Se enojó Yo pongo esto Y más Y que no sé qué Y ahí me estaba diciendo Pues pónganlo O sea No fue con intención De hacer menos A nadie Ni nada Siempre sencillamente Tenía que ser Algo parejo Para todos Yo siento No sé en qué momento Como que se malinterpretó No lo sé Chamacas Pero se me puso Picudona Y luego ya salió Y no sé Qué tanto iba diciendo Pues ni mal Chamacas Dice Abraham Isang Hola Saludos Desde Laredo Texas El mal Se mata Haciendo el bien Así es Carla Dice Es Tu jefe Si es mi jefe Plebes El marido Es mi jefe Dice Que liosa Es que se levantó Bien enojada Plebes Así como si alguien Le hubiera dicho algo Entonces Estos estábamos En la reunión Y se soltó Así diciendo Y hablando Y dije Dios es mi vida Pues ni modo O sea Nadie lo ofendió Nadie le dijo Nada malo Ni modo Respire un moco Qué feo Y así me pasó Chamacas Ya se levantó La Nestle Nestle desayuno Porque no les voy a hacer desayuno De una vez Antes de que sea más tarde Oigan Chamacas Y aquí anda la Nestle La Nestle Ahorita anda en los 11 años ¿No? Está en la etapa Que está entrando A la adolescencia Está en la etapa Pues de la pubertad Dijéramos así Ay no comadres Anda Ay Dios de mi vida Le hace falta Un jalonzote De orejas Que no le va a hacer daño No comadres No comadres No Uno Tiene que poner Límites Con los Ticos Porque Los pone el rato Van a querer pegar a uno Pero es de que ya le pido algo Y Y rezonga Hace las cosas Pero rezongando Y esa es mi muerte Esa es mi muerte Que mis hijos rezongan No tienen por qué rezongar Dice Carla Carla ¿Eh? Pero tú no te expones ¿Verdad? Sí también Dice Abigail Suárez Hola soy nueva Bienvenida Abigail Una tarjona dice Yo te defiendo Como más Me encanta pelear Este María Pajarita Dice Carla ¿Te puedo preguntar una cosa? ¿A qué Carla? Ah Dice Carla Cárdenas ¿Cuál? Vamos a ver el chisme A ver Insano dice Hola Nesli ¿Mete mi celular? Gracias hija Eh Pues Básicamente Fue el problemita Que tuve con la doña Es que chamacas Miren No he hecho como que nada relevante No he hecho nada relevante El marido me dice Es que no grabas porque no quieres Estás dejando ir mucho material Eh Puedes grabar cuando vamos al super Graba Como el tag de tu despensa quincena El marido me da ideas chamacas Graba Este Venimos al tianguis Graba en la avenida Al tianguis Enseñales como es el tianguis Donde vivimos Donde vivimos Fuimos al cine También Y si les hubieras grabado aquí La salidita al cine Estás dejando en mucho material Dice Pero No sé Es que no me sentía No me sentía Ay no sé Dice Y Carla Cárdenas ¿De dónde eres? De Sonora Carla ¿Y tú de dónde eres? Oigan ¿Y qué más tengo que platicar? Tengo un montón de cosas Pero ahorita no las tengo así En los números Eh Resulta que también andaba enferma Plebes Todo me pasa a mí A mí me pasa Hola Valentino Debe de estar en mi bolsa Hija Resulta De que también No sé Estuve con un dolor de cabeza Horrendo Y migraña no era Y decía ¿Por qué muele tanto la cabeza? Y nada me quitaba el dolor de cabeza Entonces Me dio temperatura Y dije ¿Por qué tengo temperatura? Si no tengo infección Hasta el Otro día Amanecí Con dolor de garganta Según yo Y dije Ah pues son mis anginas Me duelen las anginas Este Ya me dio una infección En la garganta Y sentía que me dolía Hasta cuando hablaba Este Todo gesticulaba Y me dolía Dije Las anginas no te duelen Cuando hablas No manches Y me toqué Me toqué esta parte Y me di cuenta Que tenía mucho dolor al tacto Me mire inflamada Pues ya me empecé A tocar Y resulta que un gaño Así Del tamaño De una canica Y un gaño Chiquito En esta zona Y me dolía Lo que no se imaginan Horrendo Samuel Balbuena Hola Samuel ¿Cómo estás? La trigue La Trig Ay no Porque Trigueñita La trigueñita Hola Trigueñita Ah les decía Entonces traía Los dos Este Ganglios Súper Inflamados Así Uno como canica Y el otro como un frijol Póngale Duro Así se sentía la consistencia Si ustedes tocan un frijol duro Así los tenía Y me dolía Horrendo Hasta Se movía las lenguas Hace Todo Me dolía Me dolía Me dolía Me dolía Horrendo Y el dolor de cabeza Pues resulta Que ya me había pasado esto Es la primera vez que me pasa Ya me había pasado Pero solamente era un gaño Y era un gaño gigante También en esta zona Y fui a que me atendiera Lo de los ganglios Que los atiende el maxilofacial Y ya me miró El maxilo Me mandó a hacer Este Un ultrasonido Y ya me dijeron Pues sí Que traía Pues toda La ganglionara Así súper inflamada Me lo diagnosticaron Y todo ese rollo Pues me pasó también Cuando lo de la tiroides Porque también Traía la tiroides Hacía todo lo que daba Traigo varios nódulos En la tiroides Que me tengo que estar Revisando Chamacas Pues yo no sabía Que existía este diagnóstico Pero esto Este diagnóstico Me lo dio un médico Así que es diagnóstico Médico Me dijo Es que traes Este El ganglio Se te infartó El ganglio Yo no sabía Que un ganglio Se podría infartar Pero así me lo dijo Se te infartó El ganglio Entonces Lo que vamos a hacer Es quitar todo el estrés Que puedan tener los ganglios Porque se te van a seguir Se te van a seguir infartando Y me sacó Las muelas del juicio Me programó Que sufrí plebes Eso de las muelas Del juicio Dios de mi vida No me molestaban No me dolían Para nada De hecho Las tenía Hasta bonitas Nada más Creo la de este La tenía Levemente inclinada Así Pero las demás Me salieron muy bien Me las quitó Por Me las quitó Por Por Profiláctico Para prevenir Que se me siguieran Infartando los ganglios Pues ahí Me tienes Que me sacó Mis muelas del juicio Sufrí mucho Y resulta Que me volví a pasar Entonces El doctor me hizo envío Y dije Por mi parte Yo ya terminé Te voy a hacer envío Con el Con el otorrino Porque también Te tienen que quitar Las amígdalas Porque mientras No te quiten Las amígdalas Amígdalas O sea Las anginas Se te van a seguir Infartando los ganglios Y yo ¿Qué? ¿Cómo que se me van a seguir Infartando? Este Y sí Pues Ahora me tengo que ir Pero con el Con el otorrino Porque Pues es lo seguro Y es casi así Un 100% seguro ¿No? De que necesito Cirugía de amígdalas Aunque mis amígdalas Estén bien Aunque mis amígdalas Estén bien Aunque no parece Que me las tienen Que quitar Y digo Lo que me gusta A mí Ser paciente Entrar a quirófano Pero pues Ni modo Se necesita Yo pensé Que ya Se los juro Porque anduve muy bien Como dos años Yo creo que tendrá Que me quitaron Las muelas del juicio Y anduve Muy bien Comadre Después de esos dos años Ya no me habían dado Nada de lata Los ganglios Pero no Así miren De hecho Todavía se me siente El que todavía Estás inflamada Dice Lisset Duelen mucho Cuando te quitan Las muelas del juicio A mí me dolió Mares Horrores Dice Luis Luis Arcentales Me saluda Sí Este Rafael Reyes Dice Hola Carla Cárdena Dice Soy de Colombia Samuel Balbuena Dice Hola Lisset Pues sí Le haré contestar Dice Que duele Horrendo Yo no sé Cada quien habla Como le fue en la feria Por ejemplo A mi primo Me sacaron Una muela del juicio Y la verdad Me dolió Pero pues un dolor Pues normal De que te extrayeron Una muela Y a la siguiente consulta Le dije Doctor Ya sáquemelas todas Sáquemelas todas De una vez No Como que Usted Sáquemelas todas Yo soy macha Y yo aguanto No Estás mal Que no se aguanta Yo aguanto Y me saco Nada más dos Dios Dios de mi vida No, 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 no Qué dolor más espantoso Ahí sí conocí a Dios En tierra de indios plebes Horrendo Me fue del dolor Dice Isidro Calvillo Oye Me felicitas Porque Isidro Mónica Aureta Dice Me saluda Sí Jordan Mándale saludos A amiguito Mister Obvious Dice Samuel Debe ser doloroso Es bien doloroso Es bien doloroso A ver Déjenme ver Aquí en el YouTube Hola Hola a todos Los que se están uniendo Pues no sé Yo creo que ya voy a cortar El like Pues porque No tengo sueño Pero quiero intentar Dormirme para Pues es que me tengo Que levantar temprano Porque voy a hacer la comida Dice Carla Cárdenas Si es doloroso O no Sí Miren Bueno Lo que les digo Cada quien habla Cómo les fue en la feria A mí Cuando me sacaron Una sola Sí me dolió Pero era un dolor Tolerable O sea Sí me dolió Porque sí me dolió Si no hubiera tomado Analgésicos Pues a lo mejor No hubiera tolerado El dolor Este Me dolió Pero cuando me sacaron Las dos Juntas A la siguiente ocasión No solo me dolió O sea No les puedo decir Que me Me súper Mega dolió Súper Horroroso Lloré Se los juro Lloré Como no tienen una idea Yo lloraba del dolor Dice A mí me sacaron Solo una Y me dolió mucho Pues o sea Es lo que les digo Una me dolió Porque sí me dolió Pero pues con el analgésico El dolor calmaba Pero Las dos Ni el analgésico Quitaba el dolor No había nada Que me quitara el dolor Yo me quedaba llorando El dolor Dormida Me dormía llorando El dolor Oigan Y que les platico Últimamente Me está yendo muy bien Con los shorts Eh Eh No sé de qué Depende chamacas A las que hacen videos Les voy a dar Un Un tip Eh Me está yendo muy bien En los shorts Pero por ejemplo Pueden editar El mismo short Dos veces Con diferente música Siempre fíjense La música Que esté pegando La música Que esté en tendencia Para metérselo Yo subí el short Subí el short Y tuvo como Cien vistas Plebes Yo que Nunca había tenido Un short Con tan poquitas Vistas No puede ser ¿Qué es eso? Entonces Lo volví a editar Le puse voz Porque no tenía música Y le puse voz Lo subí Y como A las No es cierto Tardó como un día En llegar a mil vistas Ese short No me Horas No tardó El día completo Mentiras Tardó como unas Diez horas En llegar a las mil vistas Y dije Bueno Ay no sé Les decía Tardó como diez horas En llegar a las mil vistas Entonces Dije Bueno Pues ya tiene más vistas Que el Que el Que quité El anterior a ese Porque El otro Tenía asiento Y feria de vistas Entonces Entonces Eh Dije No me voy a desesperar Y tracas Que de repente Me empezaron a llegar Notificaciones Y luego Dos mil vistas Y luego Me meto A los diez minutos Tres mil vistas Y ahí le dejé el celular Y al rato me fijé O sea Y ya En un ratito Me dio diez mil vistas O sea Pues yo le digo No se desesperen Plebes Los shorts Si te dejan Pero también Los puedes estar Como que actualizando Si ves que no te pega Pues lo vuelves a subir Y puede que te pegue Dice Samuel Habla otra cosa Con un chismequich Te puedo contar Samuel Dice la Lizette Como yo Hago short de recetas Así rápidas Y tengo vistas Poquitas Pero para mi Setecientas vistas Son muchas Y ayer hice uno Súper simple Solo preparándome Una tostada de ceviche Y ya llevaba 400 Así es Es que los shorts La neta También te ayudan Un montón Pero o sea Está muy bien Que hayas subido El short de la De la tostada Porque tu canal También está mucho Enfocado en las recetas Entonces los shorts No es subir Short por subir Es un short Que esté Más o menos En el nicho De lo de tu canal Y ahí vas a ver Vas a ver Cómo vas a pegar No te desesperes Esto de youtube No es nada fácil Chamaca No es nada fácil Este Mis respetos Para las que rápido Suben Pero es muy complicado Yo No tendré Muchos suscriptores Pero con los que tengo Yo me doy por bien Servida Y la neta Es bien complicado Llegar a tener Y más complicado O sea Es Es conseguir La audiencia O sea Conseguir a Tus suscriptoras Eso es complicado Pero es bonito Y a la gente Que está así Apoyándote Dice Nizar ¿Me puedes mandar Un saludo? Sí Nizar Samuel dice Lee los comentarios Mande Samuel Si los leo Carla Carla Cárdenas Dice ¿Juegas juegos? No Carla No juego juegos La verdad ¿Para qué te he hecho mentiras? Miren Les voy a enseñar El video Este short Es el que subí Plebes Es el short Que estuve subiendo Y por cierto Y por cierto Me preguntaron Que si Que producto Era el que utilizaba Y yo ya les dije Que producto Es el que estilizo Es el Best card Creo que se llama De la marca Carbona Yo lo compro En Walmart El producto Para lavar los sillones Se llama Best card Lo compro en Walmart Y cuesta Y cuesta menos de $80 Y cuesta menos de $80 pesos Puebes Sirve muchísimo De los hijos Recomendando Ese Le saca hasta los pecados A los sillones Chamacas Jessy Cabarcas Dice Me saludas Ah no Es Jessmy Cabarcas Claro que si Jessmy Dice Yo mire El short Tuyo Y te comenté Desde que tenías Poquitas vistas Jessmy Cabarcas Dice Una pregunta Que pregunta Jessmy Mariluz Meléndez Rojas Me saluda Si Mariluz Saludos Pues así De eso Saben Anduve hasta Pérdida de Anduve hasta Pérdida de 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 que se me fue el rollo Se me fue el rollo Ya Ya no me está trabajando El cerebro De chamacas Dice Samuel Valbuena ¿Cuántos seguidores Tienes? Cuenta Tengo seis mil quinientos Suscriptores Michelle dice Hola Mariluz Meléndez de Rojas Dice Gracias por el saludo Nayde Que gracias a ti Por ver aquí El en vivo Mister Tucán Dice Me mandas un saludo Me llamo Ven Ay Que lindo Pero no Marta Iris Santana González Me saludas Claro que si Jimena Calderón Dice Me saludas Me llamo Alma Carla Cárdenas Dice Ya me suscribí Muchas gracias Carla Samuel Valbuena Dice Cuenta allá Ay no sé Que dice Samuel No sé Que dices Pues a ver Chamacas A ver Tengo Hola Rafael Tengo tantas cosas Tengo tantas cosas Que grabarles Pero eso va a ser Al rato Y luego como les digo Voy a aprovechar que el marido No está Porque el marido Hoy trabaja todo el día Sábados y domingos Trabaja de 7 de la mañana A 9 de la noche O sea no están todo el día En la casa Y como que eso me da más Y como que eso me da más paute Para estarles grabando Para estar aquí De aquí Para ir allá Para acá Muchas gracias Mariluz Hugo Martínez Dice Me saludas Sí Hugo Areonas Dice Me saludas Sí Areonas Ay no Samuel Cuenta el chisme A ver Tú cuéntanos un chisme Y yo aquí lo leo Yo aquí lo leo Tú cuéntanos Porque yo ahorita No me trabajo El cerebro Para acordarme De chismes Yes me Dice Cuando usted hace Esos videos De aseo No te cansas Porque es como Muy cansado Perdón por la pregunta Ah pues Es cansado Pero pues es algo Como que habitual Sabes Las limpiezas Del hogar Es del diario La única diferencia Pues es que me grabo Chamacas Pero pues no me grabo Todos los días Cuando limpio Ni a las pruebes Cuando me ayudan De hecho Mis hijos Me ayudan un montón Porque si me ayudan Yo no voy a decir Que no Los tres Me ayudan más Es verdad No me ayuda Más que el otro Pero me ayudan mucho Solamente que no los grabo Porque pues no les gusta Chamacas Son adolescentes Este Por ejemplo El Ramsés Que es el más grande No le gusta Que lo grabe Lo grabo Muy apenas El Elías Y al Elías Le vale El A él le vale Y la Nesli Pues ya les dije Que anda medio contestón Ahorita Lisset dice El Samuel Si quiere chisme Que se vaya Canales de chisme Que se vaya a ver La oreja Que se vaya a ver Allá el Pedrito Sola la patisa Dice el Samuel Si Quiere chisme Quiere chisme Y si no Ahí le inventamos Uno Jasmine dice Y de donde eres De Sonora Y el Samuel dice Que él es de Colombia Emily dice Me saluda Si Emily Velázquez Mariluz dice Me puedes hacer un video De 24 horas Comiendo rojo Please De hecho Teníamos pensado Hacer ese video Teníamos pensado Hacer ese video Uff Lo tenemos planeando Un montón Plebes Pero un montón A ver Quieren un chisme Quieren un chisme No No lo puedo contar Mapashi Dice Hola Ariana 120 Dice Yo tengo chisme A ver cuéntalo Jasmine dice Soy de México Nazarena Dice Soy de Argentina Samuel Se ríe Lía Dice Me saluda Si Viviana Londoño Dice Hola Ariana Dice Pues di el chisme O sea Nomás dice Yo tengo un chisme Pero no nos dice Que Samuel dice Chisme Ya todos quieren ¿Me saludas? Si Nazarena ¿Cómo estás? Tan que dice Buenas 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 ¿Cómo están Plebes? ¿Cómo están? Oigan Ya me voy a dormir Ya me voy a dormir Porque yo Ya entré En esa En esa etapa Yo Yo mis desvelos Tienen etapas Mis posguardias ¿No? Y entro en una etapa Que ya empiezo Ahora pura mensada Las chamacas Que empiezo Como que se me suelta La lengua Y no Luego me meto en broncas En problemas Dioques Dice Delfina Flores Me saluda Si Mariluz Meléndez Dice Ok Estefanía Azul Dice Hola Samuel dice No te vayas Eh Es de De día Si Víctor Marcial Buenas tardes Dice Morocha Que es Morocha Buenas tardes Morocha Ay no me digan Porque morocha Yo miraba La casa de los dibujos Y no Está la morocha Feliz Pascua Como estás Estoy muy bien A ver Dime Te vayas Eres la mejor Ay Gracias Saludos Desde México Eh Ariana dice Cuando es Cuando estaba Donde el Colmado Se cayó Un niño Y se puso Malqueriado Irene Acuña Hola El pio Ay Esos nombres Chama Que original El pio De Kimberly Dice Hola Hoy cumplo años Me saludas Si un saludo Al piojo De Kimberly Sofi Dice Hola Este Daniela Dice Hola Irene Acuña Saludos Desde España Sofi Dice Te amo Gracias Sofi Chamacas Ya me voy Eh Yo creo que Video No les subo Hoy Pero si Les grabo Si se los Grabo Hoy No se No se Si se los Subo No se Lo subo Pero que Les grabo Hoy Les grabo Hoy Y pues Mañana Si Eso si Van a tener Sus videos Entre semana En fin de semana No No les prometo Tenerlo Pero entre semana Si Delfina Flores Dice Yo cumplo años Me cantas un feliz cumple Ay no me la sé Aparte canto horrendo Pero Feliz cumpleaños A ti Dice Lisette Allá la soto Descansa Gracias 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 Samuel Adiós Muchas gracias Por haber estado Aquí Plebes Eh Nos vemos Mañana O al rato No sé A ver A ver Que pasa Ajá Saben que Me voy a poner En contacto En un ratito Con la Marijón Núñez Porque tengo pendiente El en vivo Con ella Ojalá que se nos pueda hacer Y si podemos hacer El en vivo Juntas Pues espero Nos puedan acompañar Plebes Porque ya saben Que yo también soy muy buena Para sacar chismes Entonces Vamos a ver Que ha pasado Con la Marijón Vamos a ver Si podemos Si se concreta El en vivo Para hoy en la tarde Ojalá nos puedan acompañar Ahora si me despido Adiós Hola papi